¿Qué llevar en la pañalera de tu bebé? Aquí te dejo los 14 imprescindibles. Comencemos con la pañalera. Te voy a dejar algunos tips para elegir la pañalera adecuada. Apégate a tu estilo, que sea cómoda, que tenga bolsillos y compartimentos, y más que nada, checa muy bien el material. Número 1. Los pañales. Cada mamá conoce a su bebé perfectamente, así que ya tú más o menos vas a tantear cuántos vas a llevar contigo. Número 2. Las toallitas húmedas para bebé. Número 3. Biberones. Carga los necesarios, depende de las tomas que vayas a darle a tu bebé. Número 4. Dispensador para leche en polvo. Es necesario para no carrer con la lata de leche, en caso de que des fórmula a tu bebé. Número 5. Termo para agua caliente. Es necesario llevar en tu pañalera un termo para agua caliente en caso de que vayas a preparar biberones. Número 6. Chupones. Recomiendo que lleves más de 2 por si te ensucia alguno o por si se te llega a caer, ya tienes el repuesto. Número 7. Baberos. Recomiendo que lleves más de 5 ya que los bebés babean demasiado y es necesario cambiarlos constantemente. Número 8. Cambiador de pañales portátil. Es necesario, ya que no en todos los centros comerciales o tiendas tienen cambiadores para bebés. Número 9. Cambio de ropita extra. Necesitas llevar un cambio o dos extras en tu pañalera por si ocurre un accidente con la popó de tu bebé o con comida. Número 10. Siempre carga con un gorrito. Porque si vas a algún centro comercial, por lo regular tienen el aire acondicionado encendido o por si de pronto cambia el clima. Número 11. Una frazada. Ustedes saben, los bebés son muy friolentos. Número 13. Gel antibacterial. Necesitas llevar siempre contigo un gel antibacterial para desinfectar tus manos antes de darle de comer a tu bebé. Número 14. Una manta para amamantar. Esta es opcional, pero si eres como yo que te da pena mostrar en público el pecho, te recomiendo que lleves siempre contigo una manta. Y así terminamos con las 14 imprescindibles. Espero que te haya servido demasiado. Si es así, regálame un like y si no estás suscrita, te invito a suscribirte. Nos vemos en el próximo video.